Hola, qué tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo una nueva demo esta demo es de un juego que se llama Forever Gone este juego ya había salido este año para Switch, Xbox, Playstation 4 también y para la tienda de Epic Games creo que el año que viene saldrá para la tienda de Steam así que en cierto modo pues es una demo pero ya el juego ya salió ¿De qué se trata Forever Gone? Forever Gone es un veloz y fluido juego de acción y plataformas en 2D lleno de botines legendarios y asombroso pixel art colecciona un arsenal de poderosas armas y descubre una cautivadora historia de arrepentimiento y conspiración mientras te abres camino a través de hordas de enemigos pues vamos a la nueva partida, me interesa además de que está en español está interesante, el juego vale como 60 mil pesos colombianos en la Epic Store no sé cuánto valdrán las demás en otro tiempo la bollante ciudad de Callaghan estuvo en la vergüenza de la investigación científica su progreso se vio obstaculizado de repente por la invasión de un estado enemigo decidió a robar su tecnología ante la desesperación por sobrevivir los científicos de Callaghan desarrollaron una raza bueno una raza de algo y nosotros somos de esa raza ahí estamos somos esta muchacha la cual no sabemos cómo son los controles pero bueno veo que nos movemos con W.A.S.D. saltamos con W.A.S.D. todavía recuerdo cuando el bosque rebosaba ahora tiene un aire perverso para vallar ok, ahí vamos saltar, mantén pulsado para aumentar la distancia uy, uy, uy ah ok, o sea si corro y salto pues claro, pero acá había un enemigo ahorita ¿no? ataque a corta distancia, pulsar varias veces para generar un combo si golpeo varias veces, ah si genero con tres golpes genero un combo wow, recoge gemitas y toda la cosa a ver, es un juego sí de plataformas en 2D pero está muy bonito, o sea todo el escenario el escenario lo tienen muy bien planteado ¿no? esto es un bosque pues dañado, destruido ataque a distancia, marca como objetivo a los enemigos cercanos automáticamente ah, que super si están cerca automáticamente ya empieza a disparar pero si también me alcanzaron a hacer daño ah no, mentiras, no me alcanzaron a hacer daño lo que no entiendo es para qué son esas gemas munición, los golpes cuerpo a cuerpo recargan ah ok, la munición yo la necesito y los golpes cuerpo a cuerpo me la ayudan a recargar pero como sé cuánto es ah, sí, ya, ya, ya vi ahí está el simbolito de de la mira y significa que necesito balitas, no está lleno exacto ahí me dice que no estoy, uy, uy no, no puedo, no puedo subir doble salto, manté el pulsado al saltar para aumentar la distancia ok, o sea que si hago esto ah, ahora sí será que puedo saltar y caer con un golpe no no listo, ahí recargué un poquito de balitas qué dice ahí esquiva ataques enemigos con shift ah, ok ah, mira, son hartos botones supongo que la calamidad ay, por qué no, los textos me parecen tan listo deslizarse acceder a pasadizos estrechos uy, uy, uy ay, hijo de pucha ahora está este man acá ay, no le puedo hacer daño desde acá abajo espere, espere que este está aquí está esperando a que yo me mueva bien, bien, bien aunque me hay aquí una línea roja ah, es agua no queda tiempo para perderse los recuerdos de oscure si esta infección ha afectado el proyecto era tiene el nombre de una diosa griega uy, le puedo cascar y eso que el man está arriba saltar hacia abajo salta hacia abajo de una plataforma baja y ese ok ah, mira listo ah, por acá miren, habían secretos esto es lo que me gusta de los juegos así plataformeros y es que hoy en día le meten como secretos y esas cositas no me acostumbro es a manejarlo con los controles del del que del de shift y eso porque es que son muchos botones y quise ahorita instalar el 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 que el el control y no no, no me funcionó no sé funcionó horrible entonces ¿qué decía? activar con E ¿qué activo? ah, como una puerta pero esa puerta ¿qué permitía o qué? no, nada como que yo pudiera subir ¿cierto? era lo que permitía realmente acá ¿qué hay? uy, uy, uy y acá abajo ah, pues es que era el mismo lugar para llegar al mismo lugar ah, no puedo primero al al del arma listo adiós wow está muy bonito me gusta como hoy en día el pixelar pues a pesar de ser pixelar y que no sean los graficazos siempre ofrecen cosas tan nuevas un jefe no, es que aquí nadie se muere de una vez por todas ah, bueno pensé que de una me vean cambio de planes supongo listo sigámosle wow ¿una espada nueva? bracamán bracamar potencia potencia 10 daño por segundo 2 corto alcance y la puedo ah, es que puedo coleccionar más y yo equiparla según mis necesidades a ver las dos son de corto alcance pero esta es la que tengo equipada ¿cierto? así que puedo cambiarla por esta o sea darle E ok y se pueden destruir y todas las cosas está muy chévere lo de poder tener varias armas ah, esta es más larga listo terminamos ese nivel Foregun se llama el juego a ver acá si la cosa como que nos ponen nos la ponen más pero esto se puede destruir uy oh hay algo que si no me gusta esta espada muy pesada nunca pensé que volvería al templo uff miren esto todo lo que tengo que caminar por acá ah, que bobada volví a caer no, entonces debe ser que había otra cosa por acá no, pero no veo nada no qué bobada o sea, ¿en serio no había nada arriba? no, no, nada este lugar siempre me ha puesto los pelos de punta dice uy, estos bichos uy, pero lo bueno es que de un solo espacio los mato uy, qué ataque tan tremendo el que tiene no qué cuchillada uy, pero la espada no sé no me está gustando sé que hace bastante daño pero no me está gustando ahora sí el jefe ahora es todavía peor quién es este no deberías estar aquí carcelero silencio inquisidora fuiste tú quien provocó esta devastación ah, me está diciendo que yo soy la culpable qué quieres de mí debes corregir tu pasado déjenla a la calamidad 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 antes de que nos consuma no llego demasiado tarde qué se va a volver un monstruo ve un monstruo qué porquería se va a convertir vuelve inquisidora y acaba con el germen de la calamidad uff severo racho láser que me mandó este perro ah, no otra vez una pesadilla yo pensé que ahora sí me iba a enfrentar al jefe olvídalo siéntate en encontrar el proyecto era pero si tengo la espada que conseguí o sea que no era una pesadilla joder ay, como qué ahora sí comienza el juego o qué esto me será útil aprender ah, también tiene árbol de habilidades a ver déjenme ver embestida pulsa uno para impulsarse hacia adelante y atacar las habilidades de combate se recargan en combates de corto y largo alcance ok o sea que ahora tengo una habilidad que puedo ejecutar con el botón uno bien vamos a ver ya cambia siento que los escenarios cambian muy rápido puesto avanzada un puesto avanzada debería aprovechar para comprobar mi equipo como que para comprobar a ver el equipo de ella es que el arma no tengo nada más ni siquiera tengo para equiparme nada más hay tiene un mapita las características actuales de ella eso si me gusta interactuar puede que los templos estén abandonados pero la magia nunca morirá reza a los dioses y tu talento alcanzará cotas inimaginables la magia de los dioses te guiará ah si puedo comprar como habilidades si pero se compran con que ah con las gemitas azules ok tengo dos árboles de habilidades uno enfocado en las armas a distancia uno enfocado en las armas cortas y otro enfocado en la salud el daño por golpe crítico aumenta 5% el daño aumenta 1% a distancia a ver mejoremos el ataque exacto ese listo creo que ya no también puedo mejorar las habilidades especiales pero esas no me sale a ver también las puedo mejorar usando esas gemitas azules ok que me salió acá teletransportarse a donde ah puedo escoger dentro del mapa a donde quiero ir pero veo que no me sale ningún lugar para ubicarme entonces sigamos interactuar si tienes equipo viejo que quieres recuperar yo tengo el oro cuanto mejor sea el equipo más oro te haré o quizá te interese más una mejora las mejoras fortalecen tus armas y reforzan tu equipo y si estoy de buen humor quizá te haga algún regalito pongámonos manos a la obra ok me está diciendo que yo puedo mejorar o vender mis armas así mira puedo mejorarlos con las gemas amarillas bueno pues eso sí me gustaría mejorar la pistolita y pues obviamente la actual arma ok listo creo que ya estamos listo sé que acá es como la base de ella donde vive o algo así ahora sí se salió no sí ahora sí está en el bosque esta fortaleza está en ruinas por lo visto el proyecto era estado ocupado puesto de avanzada qué es esto ahora sí me teletransporta interesante ahora sí wow me gustan esas animaciones ah hueva me volvió a donde yo estaba qué idiotez me volvió a donde yo estaba o sea él guarda ese punto de ah y estas cosas son rompibles yo no me no había pensado en eso a ver abajo hay un camino y arriba también qué hago me voy por arriba o me voy por abajo pero será que si puedo saltar así no no mentira no puedo saltar parece que no obliga parece que el final del camino es pero todo lo contrario uy que es esto un anillo que me aumenta la probabilidad de aumentar daño crítico será que tengo que equipármelo o él se equipa automáticamente inventario anillos anillos ya se equipó cierto si ya se equipó uy por que no lo ahora si what lanzan como rayos de espinas a ver a ver estos como hacemos para estos listo ah se cayó una gemita fue impresionante listo no lo dejé ni respirar pero allá si hay un camino pero no no pude llegar a él debe ser que lo puedo hacer pero con algún tipo de técnica especial uy uy no estos tipos me toca disparar es desde lejos es la única uy esa arma de verdad la mejor sirvió mucho ayuda mucho uy uy las gemas no no las puedo perder listo otro más ahora hacia donde vaya diría que voy bien encaminada otra habilidad aprender que habilidad es esa verdad no he probado ni siquiera las habilidades esa es como de curación recuperación pulsa y mantén dos para canalizar una curación gradual a diferencia de otras habilidades de combate recuperación se puede usar en cualquier momento y no necesita recargarse por completo las habilidades de combate se recargan en combates de corto y largo alcance a ver quiero por ejemplo probar la uno es un impulso y será que lo puedo usar en el aire ya que la gasté y la dos dice que con esa me puedo recuperar mantenido oprimido y ya pero si tiene un un límite de carga se puede usar en cualquier modo pero tiene un límite de carga aprender siempre pensé en mis habilidades de mando eran excepcionales es como un registro ok eso no lo leemos o si no aquí nos vamos a saquear ah pero me dan algo no bueno aquí no aquí no hay nada ¿qué maté? ¿qué había acá? ¿algo había acá? uy se soltó como un veneno hay que tener mucho cuidado listo si si está bien chévere el juego incluso está como para hacer speedruns está genial para eso listo está bien locochón para ese tipo de juegos ¿para acá habrá algún lugar secreto? ¿o no? ¿o sí? sí acá había un lugar secreto miren miren todo lo que había acá y yo todo a ver una nueva espada está genial una nueva esto pistola ven eso sí lo quiero saber a ver ok a ver esta es la que tengo equipada bastante mejorada por cierto esta es como la anterior a esa y esta es la nueva ah pero es una escopeta largo alcance ah no pero sí tiene largo alcance me gusta vamos a equiparla y la espada nueva esta está mejor que la otra aunque el daño por segundo es menor pero dice que 11% de probabilidad de activar réplica eso es bueno ¿no? llévemosla ahí vamos o sea el juego es que es tan chévere porque eso en lugares ocultos lo pone a uno a que vaya uy qué chévere esta escopeta hace año en área jaja está genial miren cómo hace año uy ah no puedo disparar hacia arriba eso sí no me gusta ah es que no tengo balas por eso ay ah no si sí puedo disparar hacia arriba uy uy ahora sí uy ¿qué es esto? ¿una nueva arma? ah qué hijo uy no no las bote así que me toca irme hasta abajo a recogerlas a ver a ver ¿qué es esto? bueno esto es un teletransporte ya lo guardé así que puedo llegar a ese punto si en algún momento muero lo que me va a entender que es posible que yo me acerque a algún tipo de jefe por acá que me mata uy qué daño el que hace ese bicho a este bicho es mejor dañarlo con escopeta ya me di cuenta es como de lo mejor que se puede hacer porque es que de cerca el daño que hace es tremendo uy 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 qué cosa tan no cúrate cúrate niña no dios qué cantidad de vida la que suelta la que hace de daño uy qué cantidad de vida que me quitó ahí ya me curé un poquito pero no puedo hacer mucho más aquí no hay nada otra arma miren estos uy este es diferente al otro a ver a ver no está está bastante adictivo el jueguito a ver a ver cómo le puedo disparar a estos ah se me acabaron las balas o sea que me va a tocar saltar y recuperar la no 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 o sea cuando ya empieza a bajarle la vida le sale como un uy los atravesé no me esa habilidad es buena pero no tengo nada de vida y eso me preocupa esto si fue un combasazo ahí recuperé un poquito de vida pero no sé si pueda lograr uy lo logré antes de que me atacara sé que uy otra vez otra vez listo niña vamos muy bien allá había arriba había alguien ¿no? así que debo ir por donde por abajo o por donde uff es que hay es que lo interesante bueno interesante complejo y divertido estos juegos es cuando cuando al final pues uno se da cuenta que tiene que que recorrer todo para saber por donde debe ir ¿no? esto de fuego no sabía que hacía daño ¡no! me mató yo si decía que esa cosa me iba oh dios bueno me devuelven al punto donde estaba ah no me devuelven incluso a donde yo estaba originalmente dice que capitán del ferry tal vez puede echarte una manote ahorrar el paseo regreso a tu lugar de descanso si comparte los tesoros que recuperes entonces no entiendo como que si quieres recuperar la mitad de los objetos o sea tengo que pagar para recuperar algunas cosas y que me vuelvan a donde estaba antes a ver que pasa y si vuelvo a donde estaba entonces ah si aquí fue donde yo morí ¿no? a ver ok ok les comento que llegué al lugar donde estaba ahora si vamos a seguirle a ver a donde nos lleva pero veo que no esto es como un lugar pensé que era algún lugar secreto pero no no veo nada raro por acá bueno aquí toca esa pura estrategia como en los jueguitos de antes ¿no? ok esto activa una puerta abajo así que obligatoriamente tengo que ir hacia abajo no hay de más no hay de otra uy este ya me estaba apuntando bueno acá ya ya uno le coge el tiro así que ya uno tiene que hacer disparos más rápidos atacar más rápido lo chévere es que uno se puede bajar de las escaleras y disparar no Dios mío está muy chévere o sea se puede jugar muy muy divertido aquí con esto porque es que tiene muchas combinaciones de las teclas que le permiten a uno pues saber cómo usar el escenario y los poderes a su favor ¿no? aunque realmente me ha quedado un poco difícil usar algunas habilidades como la de impulsarse y eso pero realmente el juego tiene algo muy interesante a ver que acá hay un camino secreto uy esos días ya se ven re re locos tremendos parece que hay que desbloquear algo para quitarles esa habilidad mejor me bajo por acá no hice seguimos por el orden de de las cosas siento que a veces para agacharme si no no responde bien no sé si es mi teclado o en parte no si obligatoriamente me toca pelear contra esos manes estos de acá vamos a ver cómo nos va tienen más vida cambian cuando cambian de color tienen más vida dios que me acaba de hacer ese man me acaba de vincular como al suelo yo no sé con un rayo ahí todo raro hizo que me ah listo se abrió la puerta curemonos eso fue lo máximo que pudimos curarnos y una nueva habilidad cómo se llama esta habilidad catalizador de arremetida usa el catalizador en el oratorio para acceder a nodos poderosos del árbol de habilidades o sea con esto se intercambian habilidades hablando de eso que más tengo que recogí he recogido muchas cosas ah mira esta espadita está mil veces mejor que las otras no está genial equipemos esta de armas de disparo hasta un arco me dieron hasta que un arco no sé y esta es un revolver pero no está mejorcito la escopeta de todas maneras y también me ah mira me dieron bueno este es el que está equipado entonces creo que este es mejor no uy y acá también miren armadura no sabía que todo eso me había equipado yo ah y le van mostrando aquí bueno ya había visto que el mapa si uno sabe qué lugares están que están explorados y cuáles no miren esto es genial listo esto qué acá habrá otro secreto no o sí uy pero si rompí algo a ver para mí que vamos a llegar a donde un jefe o algo así sí ah bueno un puesto avanzado o sea que sí efectivamente yo creo que hemos llegado donde algún jefe creo que me estoy acercando ni siquiera un ejército podría contener al proyecto era vamos a ver vamos a ver al menos la guerra no ha impedido que la cerrería siga funcionando por ahora acá hay una escalera para dónde nos llevaría uy no estos manes con gatlin ojo sí que el juego le y la puedo recoger esa arma uy no la puedo recoger pero qué pretendías a mí dispararme de ahí uy el de la gatlin es un loco cómo le puedo disparar uy tiene que hacerle unos combazos ay ya casi no puedo hacer irmele así adiós antes de que el de la gatlin empiece ahí me toca es cómo hacer esperar a que el suba ¿no? para hacerle año ¿o qué? no no usé muy mal la habilidad ya caí no 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 a ver si nos podemos curar lo más posible uy muy poquito realmente y aquí ¿qué? no me puedo vincular listo uy estos azulitos uy 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 no 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 me mataron no no supe escapar ahí bueno amigos yo creo que vamos a dejar hasta aquí parece que el juego o sea para hacer una demo nos va a permitir explorar mucho mucho del juego o sea de este primer mapa por lo menos así que muchas gracias por haberme acompañado y los invito también pueden esta demo no es de steam esta demo es de epic games pero recuerden el juego también a futuro va a salir en steam el año que viene creo que en marzo espero que les haya gustado y dejen sus comentarios si les gustó qué opinan del juego y muchas gracias por haberme acompañado no olviden también darle like y suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye gracias